¡Buen día, grupo! ¡Qué perro calor hace! Estoy harta. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. No aplaudan que se genera energía calorífica. ¡Buen día, grupo! No conformes con esa idea que tiene menos futuro que un niño Montessori sin papás millonarios. Durante el debate de ayer, la bancada del PAN denunció que el dictamen discutido en el Pleno no coincidía con el aprobado en la comisión. Es decir, que antes de votar, alguien intentó un madruguete y modificó el texto para que los diputados palomeran algo que nadie conocía. Acción que además de rebosar de ilegalidad, rebosa, dijo, de la chingadismo de quien haya sido. Spoiler alert. La 4T. Tras el engaño marca Carla Panini, los legisladores de oposición exigieron una revisión urgente y castigo para los responsables, por lo que a Marcela Guerra, presidenta de la Cámara, no le quedó de otra más que prometer una investigación a fondo, que en lenguaje político significa no vamos a ser ni madres. Que se realice una investigación puntual si fuera el caso de que existan diferencias para que se deslinden responsabilidades y si alguien tramposamente modificó el dictamen en el tránsito, tenga consecuencias, no se puede engañar este Pleno, no puede existir falta de certeza, no se puede violar el reglamento. Obviamente el primero en intentar justificar todo fue el coordinador de Morena y señor en situación de Van del Recodo, Ignacio Mier. El señor Mier daba y daba excusas, como por ejemplo, ese que se trató de un error humano y tras tamaña emboscada ofreció revisar el dictamen que en lenguaje político significa me voy a ser pendejo hasta que se se olvide. Todas las actividades cometen errores humanos, en donde no hay dono, no hay premeditación y lo que aprobamos, yo estuve en la sesión de la comisión, ayer lo advertimos nosotros también, era que lo que aprobó la comisión y turnó las del equipo técnico a la mesa directiva no correspondía. Al final, el único acuerdo fue que la discusión sobre el Fondo de Pensiones para el Bienestar se suspenda hasta el próximo lunes. Pero que no se nos olvide, hay un tema serio aquí, los tiempos legislativos, porque después de que Morena apruebe la gandalle de las pensiones, ya no habrá tiempo para legislar sobre el uso y destino de las mismas y el presidente tendrá a su disposición 40 mil millones de pesos para derrochar como le vengan en gana. ¿Cuánta tranquilidad da, verdad, este gobierno? ¿Qué ganas de que continúe? Previamente, durante la conferencia mañanera, el presidente López Obrador hizo lo que mejor hace, defender sus berrinches con denuncias fastidiosas sin presentar prueba alguna. Vaya, hay más pruebas los domingos, en cualquier cosco, que en una mañanera. El tabasqueño dijo que las afueras han manejado ilegalmente el dinero no reclamado de los trabajadores y que la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar no solamente es buena para los pensionados, sino que, según él, resuelve un crimen que se ha estado cometiendo todos estos años. Por supuesto que no hablo de perseguir la mala administración ni de castigar a los culpables, porque, de nuevo, una cosa es la realidad y otra es la cabecita de Andrés Manuel. Lo que sí hizo fue anunciar que este viernes se expondrá públicamente a los dueños de las afueras y revelará sus ingresos, que es otra de sus pandoras, o sea, viejas confiables. Hacer teatro, presentar un enemigo y no iniciar ningún procedimiento legal, porque los delitos que le inventan a sus enemigos, porque lo suyo no es hacer cosas, solo prometerlas. Acaudalados tienen mucho poder económico, los que manejan las afueras. Tienen muy buena relación con los medios. Entonces, se apoyan. Mientras tanto, del otro lado de la legislatura, los hermanos menos mensos de los diputados, es decir, los senadores, aprobaron con 66 votos a favor y 38 en contra la reforma a la ley de amparo. Y si usted se pregunta quién es Amparo y por qué le quieren reformar su ley, probablemente es legislador de Morena. La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, esa señora que sabía mucho de leyes hasta que un puesto en la 4T le chingó la rodilla, presentó el dictamen destacando la garantía del principio de constitucionalidad de las leyes, que en realidad no es algo que deba destacar, porque las leyes tienen que ser todas constitucionales. Aunque, bueno, pensándolo bien, en este gobierno la legalidad sí destacaría. Por su parte, la oposición criticó la medida, señalando que solo pretende blindar las reformas y mega obras presidenciales contra los amparos que buscan invalidarlas o detenerlas. Vaya, qué desconfiados, muchachos. Lo único que quieren es la última fracción. La última fracción dice que cuando el Estado use o aproveche bienes de su dominio, no lo vas a poder parar. Esto es, imagínense, imagínense a ver si les suena conocido, el gobierno haciendo una obra que daña el medio ambiente. No lo vas a poder parar. En la sesión también se aprobó la reforma que le permite al presidente dar amnistía directa a las personas que considere aporten elementos útiles para conocer la verdad sobre un delito. Ah, entonces, ¿usted es quien mató a los 43 y lo desapareció? Gracias por el dato. Está usted indultado. Germán Martínez, senador del Grupo Plural, afirmó que la iniciativa pone en el centro al presidente y al poder, no a las víctimas. En nombre de las víctimas, en nombre de las desaparecidas, en nombre de los desaparecidos, en nombre del dolor de las madres buscadoras, no a este perdón que no es claro, que no es transparente. ¿A quién quieren perdonar? Para desquitar el sueldo, el morenista e impulsor de esta reforma, Ricardo Monreal, arremetió contra el Poder Judicial llamándolos dictadores. La bancada del PAN en el Senado anunció que solicitará un juicio político contra el exministro Arturo Saldívar, acusándolo de operar una red de coacción, extorsión e intimidación contra jueces en beneficio de López Obrador. Algo que bien pudieron haber hecho mientras era ministro, pero ya ven que es más rentable hacerlo en época electoral. En rueda de prensa, la vicecoordinadora del PAN en el Senado y enemigo número uno de los habitantes de Lazy Town, pequeña López Rabadán, señaló que Saldívar abandonó su cargo en la corte para apoyar a Claudia Sheinbaum, cosa que la panista comenzó a sospechar cuando Saldívar anunció que abandonaría su cargo en la corte para apoyar a Claudia Sheinbaum. El señor Saldívar dejó su cargo en noviembre pasado y aún puede ser sujeto de investigación por parte del Congreso, ya que tal y como lo señala el artículo 114 de la Constitución, el juicio político puede presentarse dentro de un año después de haber salido de su encargo. En temas electorales, de gira por Morelos, Xochitl Calves, candidata de Fuerza y Corazón por México, viendo que sus asesores jamás le van a dar propuestas propias para hacer campaña, tuvo que limitarse a atacar a los contrarios y exigió una investigación contra Arturo Saldívar y sus supuestas reuniones secretas con jueces en el piso 14 del Consejo de la Judicatura Federal, ya que significa solo una de dos cosas, o corrupción o joterías. Y las dos son pecado. Calves celebró la investigación que inició la presidenta Norma Piña y condenó al exministro por amenazar con un juicio político a su ex colega, amenazándolo a su vez con un juicio político contra él, lo que va a hacer que luego la amenacen a ella con su propio juicio político y así ad infinitum hasta que los únicos ganadores sean los licenciados valerianos que cobran en ambos bandos. Los abogados sabían quiénes llevaban los asuntos, con quién había que arreglarse en la Suprema Corte, en la Consejería Jurídica. Eso es un tema que todo mundo sabía, pero que nadie se había atrevido a poner en la mesa. Qué bueno que la ministra Piña haga una investigación a fondo, porque de tanto que se quejaba el presidente de la corrupción en el Poder Judicial, justo ellos le presentan la corrupción en el Poder Judicial. Claudia Sheinbaum declaró que la investigación contra el ministro en retiro, Arturo Saldívar, es algo inusual, especialmente en tiempos electorales. Declaración con la que algún malintencionado podría suponer que no tiene idea de cómo funciona una campaña electoral y que solo está ahí porque la pusieron. Pero no voy a decir eso porque sería muy poco sororo de mi parte sugerir que una mujer es títere de un hombre, por más que dicha mujer parezca muñeco guiñol. No es correcto, muchachos. Sheinbaum no se quiso meter en broncas y prefirió no opinar sobre la solicitud de juicio político que Morena promueve contra la presidenta de la Corte, Norma Piña, probablemente porque ya le está empezando a caer el 20 de algo. Andrés Manuel puede darse el lujo de decir cualquier tontería porque ya se va, pero si gana la que va a tener que lidiar con una presidenta de la Suprema Corte encaboronadísima, será ella. En más de los presidenciables, ayer el candidato en Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, no realizó actividades públicas o encuentros con la ciudadanía. Lo cual nadie notó. El Tribunal Electoral resolvió bajar de la candidatura para diputado federal al exgobernador y doble de acción de Drupi, Francisco García Cabeza de Vaca. La magistrada Yanino Talora propuso la cancelación de la candidatura debido al pequeño detalle de que Cabeza estúpida tiene dos órdenes de aprehensión vigentes, lo que legalmente lo convierte en prófugo de la justicia. Y en México nos gusta que nuestros legisladores sean arrestados después de su gestión. Nunca antes, pues estos. Sin embargo, el que se salvó fue el único panista que hace parecer a Santiago Tawada como un hombre moreno de barrio, Ricardo Anaya, actual aspirante al Senado, quien logró mantener la candidatura por no tener un orden de captura en su contra. Hasta ahorita. Lo tuvieron dos medios, el Universal desde el fin de semana, Milenio ayer diciendo además que tiene en su posición los dos proyectos, tanto el que se impugna a Francisco Cabeza de Vaca como el que se impugna a Ricardo Anaya. En Guanajuato, el candidato del PT a la presidencia municipal de León, Michelle Vladimir Santos Salcedo, intentó registrarse como mujer para cumplir con los requisitos de paridad de género, dando paso a un intenso debate entre los consejeros. Y probablemente mucha confusión de su esposa. Aunque inicialmente se presentó como hombre, más tarde el candidato entregó una carta autodefiniéndose como mujer para poder registrarse como candidata a regidora en la misma planilla, ya que la ley electoral estatal exige que si el candidato a presidente municipal es hombre, la candidata a primera regidora debe ser mujer. Y el señor dijo que a él no le faltan huevos para decir que se identifica como alguien sin los mismos. Finalmente, la mayoría de los consejeros votaron en contra de permitir que Santos Salcedo se registrara como mujer, rechazando la modificación propuesta y diciéndole que primero tiene que probar que sí es morra. Pues quedarme un panchote sin motivo y bienvenida seas, hermana. En otro asunto, Toñita, ex concursante de la academia, va por una diputación por Ecatepec. Porque, por supuesto que Ecatepec. Y por supuesto que Toñita. En temas locales, en Guerrero, este lunes un grupo armado ingresó en una escuela primaria en Las Lomitas, municipio Coyuca de Benítez. Qué bueno que aunque sean criminales quieran seguir superándose. Bien por ellos. Los sujetos despojaron a maestros de sus vehículos, carteras y teléfonos celulares frente a los estudiantes, tras lo cual, con medida de seguridad, se suspendieron las clases presenciales en varias escuelas. El martes, los profesores decidieron reanudar las actividades, pero, por desgracia, los criminales decidieron lo mismo y volvieron a atacar. ¿Cómo te fue en la escuela, mijo? Bien, aprendí hoy a esquivar balas, amá. Es el pinche colmo, cariño. En Campeche, la dirección jurídica del gobierno estatal ordenó a los policías que han salido a las calles a manifestarse, entregar las 460 patrullas bajo su control. Sin embargo, estos se negaron y advirtieron que no los van a intimidar. ¿Qué nos van a hacer? ¿Mandarnos a la policía? Los afectados acusaron a los funcionarios de obedecer a una dictadora como Laida Sanzores y afirmaron que las patrullas son propiedad de los ciudadanos, no del gobierno. Dígale a Marcela, los ciudadanos campechanos no quieren entregar esas patrullas porque las patrullas deben de estar al servicio de los ciudadanos campechanos, no al servicio del gobierno. Y ahora pasamos a nuestra sección de opinión. La prisión preventiva oficiosa ha sido un tema de intenso debate en los últimos años en nuestro país. Esta medida cautelar permite que las personas acusadas de ciertos delitos graves sean encarceladas sin una orden judicial previa. El gobierno federal ha traído a flote el tema derivado del proyecto que la Suprema Corte tiene previsto discutir relacionado con la inaplicación de esta figura, lo que supondría la postura de la 4T que por segunda ocasión en el sexenio impulsa una modificación al 19 constitucional para ampliar el listado de delitos que la ameritan. Por ello, el gobierno federal ha emprendido una campaña de desinformación desde el púlpito presidencial. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, afirmó durante una conferencia mañanera que la cancelación de esta medida impactaría en la posible liberación de 68.000 presuntos delincuentes, declaración que además de ser falsa, solo busca generar miedo e incertidumbre entre los mexicanos. Para ser críticos de las mentiras que este gobierno quiere difundir, considero que la discusión debería centrarse en tres asuntos principales. Primero, sobre el hecho de que la prisión preventiva oficiosa es una disposición que atenta con toda claridad contra los derechos humanos. Su ejecución permite enviar a prisión a los acusados en la primera fase del proceso judicial sin que medie la determinación de un juez. De acuerdo con datos del Inegi, el 69% de las personas privadas de la libertad bajo esta figura no cuentan con una sentencia condenatoria, lo que significa que casi 7 de 10 personas en esta situación están en la cárcel sin haber sido declaradas culpables de algún delito. En segundo lugar, porque afecta de manera desproporcionada a los sectores más pobres del país. Según Coneval, casi 70% de las personas sin sentencia ganaban menos del promedio mensual de los hogares en México y 23% vivían pobreza alimentaria antes de ser detenidos. Al no tener la capacidad económica para pagar fianzas o abogados, quedan a merced del sistema judicial sin poder defenderse adecuadamente. Es hipócrita decir primero a los pobres, cuando poner a miles de mexicanos tras las rejas solo empeora su condición de pobreza, agrava la sobrepoblación carcelaria, no previene el delito y los orilla a una carrera criminal. Finalmente, esta figura no ha probado ser efectiva para prevenir el crimen. Diversos estudios señalan que no hay correlación entre la prisión preventiva y las tasas de criminalidad. De hecho, delitos como el feminicidio, el abuso sexual y la desaparición forzada aumentaron significativamente entre 2021 y 2022, a pesar de la ampliación del catálogo de delitos impulsada al inicio de esta administración. Cada vez que las autoridades defienden la prisión preventiva oficiosa, están respaldando la opción de encarcelar individuos sin cumplir con su deber fundamental, investigar y probar los hechos. El Estado debe estar del lado de las víctimas, pero eso no significa hacer uso de figuras autoritarias que distan mucho de ser una verdadera impartición de justicia. En Información Internacional, Ecuador ordenó este miércoles la suspensión de labores públicas y privadas durante dos días ante la crisis energética que derivó en apagones en todo el país. Crisis energética. Aunque así le hicimos ahora los castigos de Dios por meterse a nuestra embajada. Durante esos dos días se elaborará para dar mantenimiento a las plantas eléctricas. No mamen que usan pokémones. Y además se dio a conocer que 22 personas fueron denunciadas por corrupción ante la Fiscalía, entre ellas funcionarios de alto nivel como el exministro de Energía, Andrea Robo, que solo robó y robó. En Francia, a 100 días de que inician los Juegos Olímpicos en la capital, la policía expulsó a más de 400 migrantes, entre ellos 20 niños y 50 mujeres, pero ninguno atleta de élite, porque ni rápido corrieron. Activistas expresaron consternación por la campaña de las autoridades de expulsar a migrantes sin darles alojamiento a largo plazo, sino puras largas. Las autoridades informaron que este operativo policial es parte de una campaña para desalojar los campamentos improvisados en la ciudad antes de los Olímpicos, que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto, tal y como el espíritu de la justa lo indica. El presidente de Argentina, Javier Milley, fue elegido por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes de 2024 dentro de la categoría Líderes. ¡Alguien en Palacio Nacional va a amanecer nadando en vitacilina! El ultraderechista es el único mandatario latinoamericano que figura en esta lista, en la que también se encuentra Julia Navalnaya, viuda de Alexei Navalny, el opositor ruso encarcelado por Vladimir Putin, que murió en una cárcel en circunstancias sospechosas. De nada, Julia, dijo Vladimir. En los deportes, en la Champions League, se jugaron las últimas dos llaves de cuartos de final. ¿Llaves? Antes ganaban copas, ¿no? El Real Madrid venció en penales al Manchester City y los eliminó. En la otra llave, el Bayern Múnich avanzó a semifinales tras vencer al Arsenal 1-0 con el global de 3-2. Los merengues se enfrentarán a los bávaros en la siguiente ronda. ¡Qué bávaros se pasan! Bueno, jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Sí, se acabó el daily de hoy, pero no se pierdan más tarde, hijos de la guayaba y la mesa apuesta. Los mejores programas de humor político y apuestas grabados en este estudio. También recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web, abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y a mí. Pueden seguirme en Instagram, Twitter, TikTok. Es el arroba que está apareciendo aquí en pantalla. Y si no, nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Aleidas de la Vega y esto fue El Daily Diario. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti! Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.